Si tú no estás aquí conmigo Yo me siento desamparado Me siento solo, muy malherido Vacío, triste y desesperado Si tú no estás aquí en mi cama Soñando junto a mí Siento que no tengo nada Pues tú eres todo para mí Todo para mí Tú eres en mi vida todo para mí Mi piel respira a través de ti Y mi mundo gira en torno a ti Tú eres todo para mí Si no estás conmigo, si no estás aquí Me siento incompleto, me siento morir Yo te necesito junto a mí Junto a mí Si tú no estás aquí en mi cama Soñando junto a mí Siento que no tengo nada Pues tú eres todo para mí Pues tú eres todo para mí Todo para mí Tú eres en mi vida todo para mí Mi piel respira a través de ti Y mi mundo gira en mi vida Y mi mundo gira en torno a ti Y mi mundo gira en torno a ti Tú eres todo para mí Si no estás conmigo, si no estás aquí Me siento incompleto, me siento morir Yo te necesito junto a mí 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 Junto a mí